Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca. Y prepárense, prepárense para lo que viene ahora. Si lo de antes era caliente, lo de ahora va a ser brutal. Y es que ya tenemos informaciones de uno de los testigos de la causa, JJG, imagínense quién es, quien nos ha llegado la información de que le obligaron a contratar, presuntamente, lo de presunta lo digo ya, un poco como latiguillo, los servicios de Begoña Gómez. Pero es que, amigos, lo que viene ahora es brutal, porque además tenemos con nosotros al señor Araujo, experto, perito informático, con conocimientos sobre los informes que ha hecho la UCO y sobre todo con los dispositivos que ahora mismo está investigando la UCO. Señor Araujo, buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, ¿qué tal, amigos? Bueno, ¿qué puede venir ahora? ¿Qué puede venir ahora? Porque hemos visto un informe de la UCO que ha sido brutal, que todavía hay mucha información que no ha salido en los medios, ojo, que todavía no hay mucha información, sobre todo los 43 folios que Bolaño se ha cogido ahí acapao, que pueden ser brutales. Pero la UCO ya ha estado sobre el terreno en República Dominicana, la UCO está haciendo un segundo informe, un tercer informe, esto puede ser la madre de todas las batallas. Sí, lo venimos diciendo estas semanas anteriores, que estamos accediendo únicamente entre un 30 y un 40% de la información, y además de estas evidencias extraídas por la Guardia Civil y por la UCO, en este caso, de los dispositivos electrónicos, de los e-mails, recuerde que yo, por ejemplo, tengo más de 80 gigas de e-mail solamente de texto, que eso son millones y millones de e-mails, de eso hemos podido acceder nada más que un 20, 25%, estamos cribando absolutamente toda la información irrelevante, y encima tenemos estas declaraciones de los testigos y del propio Aldama, que está hablando de depresión, está hablando, ya se está hablando y algo ha entrado en pánico Ferraz en esta cuestión, que hay una foto de Aldama con Pedro Sánchez, esa foto va a ser inminente que se filtre ya a los medios, y es una foto muy comprometedora, por supuesto, porque ahí no va a poder negar Pedro Sánchez su implicación, como ha hecho con Barrabés, siendo que sabíamos todos que perfectamente le conocía, Sánchez dice que no lo conocía esa persona, pues ahí vamos a ver en los próximos días la foto de Pedro Sánchez con Aldama. Y de esas dos cajas fuertes que Aldama tiene documentación, además una documentación que apunta directamente a Pedro Sánchez. Claro, esa es la cuestión, es que estos empresarios, Aldama no es ningún pardillo, es una persona que está en todos los fregados, está en el caso también hidrocarburos, está en el caso de Coldo, está en todos los casos, o sea, esa gente que se sabe mover muy bien como pez en el agua, en todo este estercolero de empresas y partidos, lógicamente saben nadar y guardar la ropa. Por cierto, otro empresario vino con Delce Rodríguez también, que para mí yo lo pongo como el Aldama de Venezuela, el señor Gómez, que también hacía la misma función. Así que podemos incluso hasta establecer un paralelismo entre la corrupción venezolana con la corrupción española. Pues amigos, vamos a continuar y vamos a conectar con nuestro querido Luis María Pardo. Buenas noches, Luis María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, un placer. Le voy a hacer la pregunta del millón. ¿Cree usted que estamos ante un gobierno mafioso? Yo lo que creo es que estamos ante un sistema putrefacto y asqueroso, con un gobierno mafioso. Bueno, pues ya ha aclarado usted la pregunta. Hemos visto que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid pues le ha dado ya, digamos, la puntilla a Begoña Gómez, en su momento diciendo que la querella de Pedro Sánchez pues no tiene ningún tipo de validez y la ha desechado. Después de que las dos querellas que había contrapinado hayan sido desestimadas, ¿cree usted que Begoña Gómez va a ser procesada? Que ya el camino está llenado para que Begoña Gómez sea procesada. La primera vez en la historia que la mujer de un presidente de gobierno es procesada y posiblemente condenada. Bueno, como sabéis, se interpusieron tres querellas, dos han sido inadmitidas, falta la tercera que es precisamente la de ella y yo estoy convencido que en las próximas horas, hoy en esta semana, podemos tener conocimiento de esa tercera inadmisión. Fundamentación insuficiente de la querella, crítica de la utilización del proceso penal, extravagancia en los fundamentos de la abogacía del Estado, incluso un voto particular concurrente de uno de los magistrados donde señala directamente a la perversión que ha habido en la utilización de la abogacía del Estado, de esa alta institución politizada, no por el Partido Socialista, sino por este régimen asqueroso y putrefacto en el cual vivimos en un lodazal de mierda. ¿Y qué pasa ahora mismo? ¿Va a ser imputada Begoña Gómez? Pues tú indica que sí. Bueno, imputada ya está. No, perdón, procesada en un juicio oral en un tribunal del jurado, pues sí, yo creo que todo indica que ella, por lo menos dos delitos de los que ahora mismo supuestamente se le acusa tráfico de influencias y corrupción en los negocios y he intentado saber si también por malversación de caudales públicos y por todo lo que conlleva el software. Yo quiero decir una cosa esta noche que os he estado escuchando atentamente y escuché ayer también la manifestación, los intervinientes. Oye, es que ni Dios habla de las acusaciones populares aquí. O sea, es que si no estuviéramos nosotros la fiscal... O sea, aquí hay una... Aquí Begoña Gómez tiene dos defensas. Una es Ignacio Camacho y otra es la fiscalía. Bueno, aquí... Don Luis María, pardo... Don Luis María, aquí tiene presencia usted todos los días. No, 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 me refiero... Me refiero... Si aquí no hubieran acusaciones populares, el caso Conto existiría, pero una parte, porque como sabéis, todo ese cercenamiento que ha habido del informe de la UCO hemos sido dos acusaciones a Teo y Justicia de Europa las que lo hemos denunciado al juez. Porque hemos dicho, vamos a ver, si hay un expurgo, que lo han llamado así, un expurgo, de cierta documentación que consideran oficial, cuanto menos debería, o bien declararse un secreto de sumario para que no se nos facilite, o, por el contrario, se tendría que hacer uso de la ley de secretos oficiales para que no se le dé a las partes, cosa que a día de hoy, que yo sepa, no tenemos ningún tipo de traslado ni notificación ni de una cosa ni de la otra. Por tanto, el interrogante que lanzo es por qué se ha expurgado una documentación que las partes, en este caso, las acusaciones populares, no podemos acceder. Es decir, en base a qué artículo de la ley de injusticia criminal o de la ley de secretos oficiales no podemos tener acceso a las partes. ¿Por qué no tenemos conocimiento de esos más de 40 folios que habéis hecho muy bien referimiento de que han sido, vamos a decir, sustraídos al conocimiento de las acusaciones y, por cierto, de las defensas, de las defensas que si con cuanta más razón tienen que tener las acusaciones, todavía más aquellos que están dentro de un procedimiento como defensas. Pues bueno, todo esto hace indicar que el caso de Begoña, por cierto, que habéis hablado de la foto de Aldama, habéis hablado de una foto, una, pero me he intentado saber lo que sale de todo lo que hay porque, claro, si después de todo lo que hay está saliendo pues un cúmulo de circunstancias personales entre varias personas o varias cargas o autoridades del Estado donde han estado durante todo este tiempo pues haciendo, bueno, negocios entre ellos si lo queréis ver así, ya veremos si son turbios o no después de los procesamientos judiciales que haya, pues es un hecho significativo y creemos que la sociedad española tiene que conocer absolutamente todo el sumario y todo lo que ha pasado en esta trama que empezó como bien se ha dicho por una cuestión de mascarillas y que vete tú a saber cómo termina. Le quiero, todo el mundo se está preguntando lo siguiente, estamos hablando de esos 43 folios que el Departamento de Ciudad Nacional ha capado que depende de Bolaños, pero esos 43 folios los puede recuperar del juez, o sea, aquí, claro, esto se puede capar un documento, una información cuando afecta a la Ciudad Nacional, pero cuando afecta a la corrupción y afecta solo a unas personas concretas, no al conjunto de la nación, ¿el juez puede pedir que eso se desclasifique y que tengan acceso a las partes? Yo considero esencial de que el juez y el fiscal deben tener acceso al informe completo sin ningún tipo de expurgo, puesto que son ellos los que ejercitan la Administración de Justicia y el Poder Judicial. Otra cosa es que ellos, cuando se les suministra la información, adviertan de que pudiera haber algún tipo de secreto confidencial u oficial que bajo una ley amparada desde 1969 que no ha sido reformada, es decir, tenemos una ley franquista para los secretos oficiales de 1969 si no me equivoco, que ellos percibieran bajo su análisis de que eso puede afectar a la Seguridad Nacional y fueran ellos los que en una pieza separada declarada secreta hicieran, pues bueno, comunicar al Tribunal Supremo o a quien corresponde a decir, estos datos no los podemos facilitar a las partes puesto comprometen la Seguridad Nacional. Pero como tú bien has dicho, vamos a ver, pero si ponemos en una balanza la corrupción y la Seguridad Nacional viviríamos en un Estado corrupto perpetuo. ¿Por qué? Porque se haría como Seguridad Nacional todo aquello que tiene a autoridades implicadas en la corrupción y esto un Estado de Derecho que se diga democrático no se lo puede permitir. No puede ceder un Estado de Derecho ante la corrupción aunque haya secretos oficiales por el medio. Porque además ¿qué se considera secreto oficial? O sea, ¿qué es un secreto oficial? Que un ministro haya mangado con colaboración de un confidente. que hayan trincado y se han llevado decenas, cientos millones de euros que hayan traficado. O sea, ¿qué es lo que se considera secreto? ¿Una unidad de la Guardia Civil que estaba puesta presuntamente a disposición presuntamente de un confidente que presuntamente hacía negocios y que presuntamente básicamente hizo de todo? O sea, ¿esos son secretos oficiales? ¿O eso es corrupción? Porque claro, si todo va a ser secreto oficial estamos ante un grave peligro democrático de que estamos en un sistema que en la balanza de la justicia está poniendo por encima los intereses personales que los intereses de la sociedad civil. Y cuidado, porque entonces el Estado se ha quebrado absolutamente. Nosotros, el Instituto de Europa ha solicitado tener acceso a todas las diligencias. El juez ahora podrá decir oye, usted no tiene que tener acceso pero lo va a tener que fundamentar y me va a tener que decir en virtud de qué artículo de la ley de secretos oficiales nosotros y las defensas y todos los que estamos personados no podemos tener acceso a, vamos a decir, decenas de folios, que yo no lo sé cuántos son, pero lo que está claro es que hay un expurgo de documentación abundante y que queremos tener acceso y que no te quepa duda que vamos a llegar hasta el Tribunal de Estrasburgo para intentar tener acceso a todo lo que está en este procedimiento. Pero voy a hacer una pregunta, ¿estaría Bolaños o Sánchez prevaricando o utilizando una ley de secretos de Estado a sabiendas que no corresponde con el caso? Claro, la cuestión es ¿Bolaños por qué tiene conocimiento? ¿Por qué es ministro de Justicia? Muy bien, pero esto es un procedimiento judicial. Aquí hay un juez que es el juez del Tribunal Supremo el que está encargado de los secretos. Es decir, ¿Bolaños por qué tiene conocimiento? ¿De qué tiene conocimiento? ¿Y el por qué? O sea, ¿por qué trasciende el conocimiento? ¿Por qué? ¿Por qué está todo ahora mismo, vamos a decir, no quiero decir parado, pero como que sí que ha podido haber una barrera de decir oye, ¿dónde estamos yendo? Porque nos estamos cargando el Estado. Es que el Estado, si el Estado es corrupto, el Estado hay que cargárselo. No podemos permitir tener una ley de secretos oficiales que ampare una corrupción. Una corrupción a los más altos niveles. Es decir, tú tienes una unidad de lo que sea o imagínate una audiencia provincial donde está toda corrupta y dices, no, secreto oficial. No, oye, ¿tienes la CNMV? No, secreto oficial. Pero bueno, pues te estás riendo de los ciudadanos. Esto se llama corrupción, por lo tanto, hay que investigarse. Y el juez de instrucción tiene prácticamente todas las posibilidades para seguir investigando. Lo que no me parece de recibo es que Bolaños, o sea, Bolaños, es como para decir, no me lo puedo creer, puede interferir ni siquiera en una investigación judicial. Yo espero de que esto no sea así, que con el paso de los días tengamos conocimiento de las partes de lo que hay, porque lo ha dicho Gabriel, es que hay un 30%, o sea, es que ¿qué va a pasar cuando saque el 100%? Que van a poner el cerrojo en la audiencia racional y van a decir, oye, que aquí se ha acabado porque aquí es todo secreto oficial. Pues señor Pardo, como siempre, un placer tenerle aquí en el Mundo al Rojo. Cuídese mucho. Un abrazo, un abrazo a todos. Cualquiera de los dos, cualquiera de los dos. Bueno, dos precisiones o dos apuntes o poner en foco en dos cuestiones y es que efectivamente, como bien dice Luis María Pardo, aquí Bolaños, ¿qué pinta censurando informes de la UCO? Pero vamos a ver, señores, aquí esto es competencia en todo caso del Ministerio de Defensa por el CNI porque... Hay un magistrado específico para esas cosas. Efectivamente, sí, sí, ese es el que autoriza las escuchas y todo lo demás, ¿no? Pero esto abre otra cuestión. Me están contando, me están diciendo aquí que el CNI y la gente están implicados en esta historia. ¿Se han utilizado los servicios secretos españoles para esta trama? No para investigar. ¿Alguna parte del CNI? Bueno, pero no para investigar porque si se ha censurado quiere decir que ahí se dicen cosas que no se pueden saber. ¿Qué es lo que no se puede saber? ¿Qué es lo que el juez peinado no puede saber? Ni la Fiscalía. Esto es un escandalazo, es peor que todo esto porque si han querido con esto ocultar información yo creo que esto dispara este escándalo ya a unos niveles de tratoféricos. Bueno, lo primero que hay que decir es la Ley de Seguridad Nacional porque en el 68 ha habido dos reformas una en el 84 y otra en el 2015 pero que no alteran esa ley del 68 simplemente han sido reformas insustanciales. Repito, es una ley que está ahí y que está siendo utilizada en este momento por el gobierno. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que este gobierno está triturando lo que representa la ley en España. ¿Por qué? Porque primero la utilización de la Ley de Seguridad Nacional en el momento que está censurando información directamente primero a las partes y segundo al pueblo español y en su defecto al juez en este momento que está instruyendo absolutamente todo esto. Segundo, antes lo decíamos, ¿cuál ha sido la resolución de nuestro Tribunal Superior de Justicia de Madrid? Pues que efectivamente que esa querella que aportaba el señor Sánchez pues iba contra la separación antes lo he dicho iba contra la separación de poderes estaba que negar la razón no es prevaricar evidentemente no hay una prevaricación por parte del señor Peinado y que se estaba tergiversando el argumento jurídico a través de la abogacía del Estado y yo añado a través de la Fiscalía. Pero es que además tenemos por consecución además o antecesor de absolutamente todo esto de qué es lo que nos ha dicho nuestra audiencia provincial repito es que ya no solamente se está pervirtiendo la ley de seguridad nacional el auto de nuestro Tribunal Superior de Justicia de Madrid sino de la propia Audiencia Nacional que está diciendo que es que no se provoca indefensión directamente a la señora Begoña que es un procedimiento vivo estoy resumiendo ese auto en las cuatro ideas fundamentales para que veamos la magnitud de lo que se está censurando en este momento que implica directamente a Begoña que por el artículo 725 de nuestra ley procesal es un argumento vivo y que la señorita o señora o lo que sea Begoña Gómez puede hasta no declarar directamente o señora o señora porque está casada bueno bien no desconozco su situación en este momento pero pero que no hay una intervención pero que no hay indefensión porque le ampara el artículo 118 de nuestra ley de enjuiciamiento criminal y que además se acerca prácticamente y si no es y como no puede ser de otra manera y como bien bien decía nuestro señor Gabriel Araujo y como bien decía nuestras acusaciones populares a las cuales tanto pero desde el tiempo de los seres desde el tiempo del Faisanes desde el tiempo de los GAL están haciendo por España la señora Begoña Gómez repito señora aclarado el término se está acercando al cohecho 419 al 427 a la prevaricación 404 a la falsedad documental al 390 de nuestro código penal y al tráfico de influencias repito al tráfico de influencias 428 430 de nuestro código penal todo esto absolutamente todo esto Tribunal Superior de Justicia Audiencia Provincial el juez peinado los delitos que está cometiendo por no hablar de la trama del señor Coldo de la imputación de Ábalos que ahora pasaremos a hablar de ellos de esa imputación también directamente del señor Ábalos y la imputación directamente del señor Coldo que muy bien decía el señor Gabriel Araujo que yo le preguntaba un poco durante este tiempo que tenemos cuántos gigas de esos dos discos duros todavía quedan por desmenuzar y qué información podemos tener ahí repito esto es no grave gravísimo atañe no solamente directamente a la seguridad del estado que es lo que intentan cercenar que es lo que nos intentan a nosotros absolutamente coartar el derecho a la verdad a través de la censura impuesta por el gobierno sino directamente implica los delitos que este gobierno sistemáticamente uno tras otro está cometiendo y que en este momento se están denunciando absolutamente apoyados en este momento de las acusaciones populares a través de estas televisiones que en este momento estamos denunciando estos hechos y a través de la gente en la calle como ayer que tiene que salir una y mil veces como se hace en Ferraz como se hizo ayer y como se hará constantemente a partir de ahora pues vamos a seguir amigos y vamos a seguir con la siguiente noticia que dice Aldama exige una comisión de 4,5 millones a los hidalgos por el rescate del gobierno a ir Europa si si vamos a ponerlo de nuevo vamos a ponerlo de nuevo Aldama exige una comisión de 4,5 millones de euros a los hidalgos por el rescate del gobierno a ir Europa o sea que mayor prueba de que Aldama estaba en el rescate que mayor prueba de que Aldama influyó en el rescate y que mayor prueba de que está pidiendo su comisión por el rescate señor Sancho buenas noches como está usted buenas noches don Jesús Ángel y todos los los que comparten esta noche este magnífico programa buenas noches a todos don Fernando estamos hablando de que mayor prueba que mayor prueba de que Aldama pues utilizó al gobierno de España de que Aldama estaba detrás del rescate y que si no es por la gestión de Aldama no hay rescate que está pidiendo su comisión efectivamente es que es algo que ya no es discutible porque además el tema es que cuando él pide una comisión porque esa comisión está basada también en una factura es decir no solamente dice me debes este dinero sino que hay una factura una factura por las gestiones por los trabajos por lo menos la información que reflejaba era que existía una factura claro si existe una factura significa que tiene algún tipo de escrito algún tipo de documentación sobre la cual pueda estar la base de tener una factura porque sería muy difícil que estuvieran hablando en una conversación oye si yo me consigues esto yo te doy esto y tal y eso deriva en una factura es decir que si hay una factura significa que bueno pues que hay una documentación que sustenta esa factura por lo tanto ya empezaría a ser todavía más serio porque se estaría poniendo en evidencia que el rescate es decir que un rescate a una empresa por consideraciones estratégicas equis que sean acertadas o no pues que detrás de ese rescate había muchos millones de euros porque solo un comisionista como en este caso Caldamas ya es hablamos de una cantidad de 4 con 5 millones de euros es decir que estaríamos hablando de que un rescate con el dinero público porque el gobierno supuesta teóricamente considera pues que había que en fin que salvar a esa compañía porque era una compañía estratégica por los argumentos que sea pues resulta que nos enteramos de que ese rescate detrás de ese rescate hay muchos millones de euros eso sí que es una situación verdaderamente insostenible en cualquier democracia detrás de un rescate con dinero público oiga aquí nos lo llevamos crudo pero esto que es o sea esto esto que es ¿en qué opina señor Sancho? ¿en qué opina que aparte que Aldama acaba de hacer una confesión en el sentido de que da sentido a todas las investigaciones de la UCO a los whatsapp a las conversaciones telefónicas cuando hablaban con Coldo ya hemos hablado con el presidente no te preocupes que ya está hecho el rescate por lo tanto hay un tráfico de influencias sin precedentes se habla abiertamente de que hay dos cajas fuertes de Aldama y que guarda información que va a sacar si meten en prisión a Ábalos y que apuntan directamente a Sánchez por ejemplo yo creo que va a salir pero por ejemplo termino muy rápido está claro que si Aldama pide su comisión quiere decir que ha habido un rescate con tráfico de influencias presuntamente y a lo mejor ahí tiene toda la documentación en esas cajas fuertes que foquen o disparen contra Sánchez ¿no? pues por eso por eso estaba diciendo que seguramente cuando Aldama lo reclama es porque tiene una documentación al respecto es decir no lo reclama por una simple conversación en un bar con Javier Hidalgo indudablemente tiene que tener algo más en ese sentido para reclamar además esa cantidad concreta y luego creo que van a ir saliendo cosas porque mira ayer o antes de ayer The Objective publicaba una noticia que decía que la UCO había descubierto en los dos discos duros externos que intervino que incautó en la casa de Coldo pero que pertenecen a Ábalos aparte de toda esa información vídeos imágenes de carácter personalísimo que ha dicho Ábalos que se lo devuelvan porque es carácter privado y personalísimo que cada uno oye con su imaginación es libre se puede imaginar cualquier cosa lo que pueda haber en esas imágenes los vídeos aparte de eso decía que había una es decir una comunicación epistolar epistolar pues todo el mundo sabe lo que significa que no eran audios que eran comunicaciones escritas entre Ábalos y Pedro Sánchez que dejaba Sánchez en decir que eran temas en una situación muy delicada y que eran temas muy comprometidos esto lo publicó recientemente y hoy hemos sabido don Jesús Ángel que el número dos de la Guardia Civil esto es que responde directamente de la máxima confianza de Marlaska se ha interesado ante la UCO para saber el alcance de esa noticia es decir de esos temas que presuntamente la UCO está terminando de investigar de esos discos duros externos de Ábalos y en el que hablaba de una de una materia muy delicada sobre Pedro Sánchez por tanto que saldrá yo creo que tiene que ir saliendo todo el problema es que con lo que ha salido ya don Jesús Ángel en cualquier democracia europea no estaría Sánchez ni un presidente en Moncloa en el poder en ninguna democracia europea con lo que ha salido ya este es el problema de fondo es decir que España no es una democracia entonces este hombre la ha pervertido ha colonizado las instituciones y lo que es peor a los organismos de contrapoder porque para bien o para mal en España tenemos una jefatura del Estado como teníamos en Portugal o sea en Portugal había un jefe del Estado y un primer ministro pero es que el primer ministro cuando se empezó a hablar de unos temas de corrupción el jefe del Estado le dijo tienes que dimitir tienes que dimitir y dimitió o sea es que dimitió y se lo dijo el jefe del Estado pero claro es que aquí aquí lo que hay es que cada vez hay un blanqueamiento mayor es bueno pues veo te recibo y acaba de salir la noticia de cualquier barbaridad adicional cualquier barbaridad adicional que sería impensable que un presidente de cualquier democracia pudiera seguir y encima te recibo con la mejor de mis sonrisas que de alguna forma no es más que el blanqueamiento pero exactamente igual que los varones regionales del Partido Popular pero que hacen yendo a esa a esa payasada auténtica que ha montado Sánchez con un solo objetivo que es que hay que ser mira don Jesús Ángel o una de dos o es la estulticia generalizada que se ha implantado en Génova 13 con la excepción de Ayuso que le ha hecho un corte de mangas monumental a Sánchez y muy bien hecho por cierto o es la estulticia generalizada pues complicidad porque es que la evidencia es total y absoluta la de Sánchez pero de que se va a hablar ahí si ahí no se habla de nada si ahí es que eso es absurdo ir allí a hablar de que allí lo que quiere Sánchez lo único que le interesa es blanqueamiento blanquearse y como ha dicho y como ha criticado Borja Borja Semper a Ayuso porque dice no yo hubiera ido porque eso es reforzar o preservar la institucionalidad es decir el valor de las instituciones pero que instituciones si se las ha cargado Pedro Sánchez pero como podemos estar hablando de que tienes que ir allí cuando el presidente te llama cuando el presidente lo único que permite que quiere que vayas tú que eres un presidente de la oposición es para blanquearse que es algo tan evidente que cualquier mira cualquiera que no sea absolutamente imbécil se da cuenta Jesús Sánchez entonces vamos a pensar de que estamos hablando aquí de estructicia generalizada absoluta o hay otra cosa detrás por lo tanto yo creo que la situación no solo es muy grave por lo que está pasando vaya terminando vaya terminando exacto lo que digo que por lo que hay y por lo que ya se sabe Sánchez no podría estar en Moncloa y te digo una cosa si las instituciones que pudieran hacer de contrapoder como por ejemplo una oposición que tiene una mayoría absoluta en el Senado y que ha ganado las elecciones y que tiene un poder enorme también en la Unión Europea donde es el partido mayoritario con diferencia y la presidenta de la Comisión Europea pertenece a ese partido y con un fiscal general imputado y todos los familiares imputados tiene muchísima más capacidad es decir que si hubiera otra persona al frente de la oposición y otra persona con otro talante otro carácter al frente de una jefatura del Estado para cumplir ojo digo el mandato constitucional porque es muy bonito presumir de que yo soy el garante de la constitución y tener las herramientas que la constitución te otorga para ser el garante de la constitución y cuando están pisoteando la constitución delante de tus narices pues ofrecer la mejor de tus sonrisas a quien pisotea la constitución mira es tremendo don Fernando queda muy claro como siempre un placer tenerle aquí en el mundo al rojo cuídese mucho gracias un abrazo para todos y vamos muy rápido amigos porque tenemos que hablar de muchísimas cosas atención un informe de la policía asegura que Víctor de Aldama hacía labores de confidente ahí lo tenemos la noticia de hoy señores señor Araujo ¿qué opina usted de esto? como decía antes evidentemente estos empresarios que se mueven como peces en el agua en todos estos territorios evidentemente tienen muchísima información y dan muchísima información incluso sobre otros empresarios que hay que ver que también se pregunta mucho por allí intentan saber cuáles son los movimientos tanto de capital como las estrategias a nivel incluso tecnológico o de comercio así que se aprovechan de estos empresarios que son fácilmente corrompibles y que les gusta muchísimo el dinero para aprovechar esa información para profundizar en ese estado policial que lamentablemente estamos viviendo pues amigos vamos a continuar porque atención que se le pone esto cada día más negro a Sánchez quien no quiera verlo que no lo vea dice que la documentación pendiente de análisis del caso Koldo es clave para reabrir el caso del Siquei señor Dalmau tenemos las cintas que no están destruidas pero es que ahora ya tenemos una información privilegiada que sabíamos por qué venía del Siquei quién le dio el visto bueno y qué es lo que pretendía es que poco a poco se va aclarando además se unen se solapan mejor dicho absolutamente las actuaciones del señor Aldama repito hemos sido yo creo que los primeros en hablar de trama con el señor Aldama porque evidentemente claro que el señor Aldama puede pedir sus cuatro millones y medio porque ha hecho el trabajo y prueba de ello que ha hecho el trabajo es que ha habido una imputación al señor Ávalo repito por organización criminal el 570 por tráfico de influencias del 428 al 430 al código penal y por cohecho ya veremos activo pasivo o propio o impropio repito esa imputación de hoy en día avala esa consecución de los cuatro millones y medio que quiere el señor Aldama pero es que el señor Aldama tiene que contar absolutamente la verdad de lo que pasó con Delcy porque estaba el señor Coldo el señor Aldama en la terminal con el señor Ávalos repito Ávalos Coldo toda la trama toda la cúpula de la trama excepto el señor 1 repito el señor 1 me imagino que estaría como yo creo muy bien está pensando mi querido Gabriel Araujo estaría monitorizando absolutamente cuál era la operación que en ese momento se estaba montando para traer oro a España y para blanquear ese oro supuestamente supuestamente porque nadie tiene conocimiento lo que sí tenemos conocimiento es que existían esas cintas lo hemos denunciado aquí cómo se han visionado esas cintas por parte de la seguridad privada del aeropuerto y cómo se han ocultado repito cómo se han ocultado si no se ha utilizado de una forma torticera esas cintas para que no aparezcan porque se ve absolutamente todo primero se ha mentido repetidamente no una sino siete veces diciendo que había viaje que no había viaje que había aterrizado que no había aterrizado ahora se nos vuelve a dar otra explicación cada vez más histriónica diciendo que sí que habían venido pero que bueno que no era un viaje oficial puesto que el presidente de gobierno aún habiéndolo autorizado con un mensaje diciéndolo que bien resulta que luego no lo autoriza pero es que además se miente pormenorizadamente eso sí las imputaciones caen organización criminal tráfico de influencias cohecho malversación señor Aldama pidiendo su comisión el señor Coldo a punto de ser imputado directamente y puede acabar con los huesos en la cárcel el señor Ávalos también está siendo imputado la señora Begoña está directamente al borde de la imputación antes he dicho los delitos procesada procesada repito procesada en este momento está siendo procesada y además las grandes incógnitas del viaje de Delci que tanto hemos hablado aquí diciendo que cómo se podía permitir lo primero qué es lo que llevaban las 40 maletas lo segundo y cuál ha sido las explicaciones alambicadas repetidas de este gobierno o sea las mentiras sistemáticas las mentiras constantes y las mentiras que se nos ha dado porque no ha habido una sola verdad en esta cuestión por parte del señor Sánchez todo esto no implica nada más que la tremenda corrupción que atenaza directamente al señor Sánchez o sea a Mister Uno un brevísimo apunte y es que si se reabre el caso del Seagate se tiene que reabrir el caso en Europa claro claro esto es una cosa lleva a la otra porque en la explicación de ese dinero se va a abrir este caso que recordemos que la audiencia provincial ha dicho dejar fuera esta temática porque no había indicios suficientes los indicios van a aparecer ya estamos hablando los indicios es que Aldama está reivindicando su comisión por interceder ante el gobierno de España por bueno por petición de Hidalgo por interceder con Pedro Sánchez y un dato que me recuerdan me están recordando ahora mismo dilo Fernando como se pueden reunir en junio para decir que ya se otorga el rescate a Europa cambiando globalia por Euro Europa que no te contaba con los avales suficientes cuando el rescate es en septiembre pero ¿esto cómo se come? quería dar el apunte porque es el inicio absolutamente de toda la corrupción que tenemos en este momento y de mucho más este viaje de Delsi del Seguet como digo va a reactivar este y además se sabe que en este viaje venía Gómez Ochoa este empresario venezolano que hacía también de Aldama este empresario don Jesús está implicado también en la corrupción del petróleo venezolano y es también el presidente de un club de fútbol que vendió jugadores Aldama o sea que hasta ese punto se cierra el círculo que están implicados en este tipo que nadie dice que ahí hubieran agarrarlo en este trabase de jugadores quiero decir que se conocían los empresarios se conocían Aldama con Gómez Ochoa así que evidentemente es una trama pero vamos como para una serie y antes quería que me olvidaba un segundo pero voy a leer una noticia que es muy importante dice Caso Coldo un alto cargo de transporte admite que no hay actas de entrega de todas las mascarillas o sea señores y señoras como es posible que llegaran las mascarillas y no tuvieran las actas de entrega hasta que punto se llega a esta corrupción o sea que no se entregaron las mascarillas o se las estaban repartiendo de un lado a otro para que pareciera que llegaran pero los 8 millones no están ahí se han pagado este es el tema que a ver ahí hay que seguir tirando el hilo investigando quiénes son los funcionarios que han recibido o que presuntamente tendrían que haber recibido ese material y seguramente lo encontraremos en este 60% de material que falta todavía para analizar y aquí estamos implicando otra estructura del estado que nos estamos olvidando porque estamos pasando de esos layos que no tenemos tiempo para hablar de tantas cosas Armengol que en ese momento era presidenta de Baleares que también está metida dentro de la trama de Coldo y que también es la custodia de esas falsas mascarillas que tampoco llegaron porque no iba a utilizar el epíteto que utiliza el señor Coldo porque me parece insultante pero quiero repetir que también Armengol se encuentra metida dentro de como incluso podríamos ver diversos gobiernos autonómicos porque no nos olvidemos que esta trama iba funcionando a través de los gobiernos hasta el de Canarias repito hasta el de Canarias es un pulpo con múltiples tentáculos donde la cabeza está en Mister Uno el señor Coldo el señor Avalos y el señor Aldama pues amigos vamos a continuar vamos a continuar porque es que vean ustedes ya lo dijo aquí María Montero el otro día lo dio en exclusiva pero vamos a continuar diciéndolo atención Marlaska premió con ascensos a todos los mandos policiales involucrados en el Dessie Gay que es la exclusiva que dio el otro día María Montero porque lógicamente aquí en el mundo al rojo se dan las exclusivas una semana antes que luego publicar otros medios pero es importante es importante que todos los que estuvieron metidos en el caso de ese todos los policías recompensados por Marlaska o sea si presuntamente todos los policías que estaban allí estaban cometiendo por lo menos un delito de prevaricación por no detener a una delincuente internacional lógicamente el señor Marlaska por digamos por seguimiento estaría cometiendo otro delito como mínimo exacto bueno brillante la investigación de María Montero en esa cuestión siguiendo los hilos de esas personas y yo tengo que decir que incluso los de la trama Coldo también todos absolutamente todos han sido ascendidos o promovidos le voy a dejar aquí dos nombres Isabel Pardo de Vera la hermana de Ana Pardo de Vera Isabel Pardo de Vera pasó de presidenta a secretaria de Estado luego es cierto que cuando vio que esto se destapaba renunció se fue y no quiso saber nada pero vamos ha tenido que declarar y se ha pedido la imputación de la expresidenta la semana pasada otro nombre propio Pedro Saura el actual presidente de Correos estaba el secretario del tema de transportes y yo he revelado también algunas informaciones con respecto a que no ha habido realmente un comité de expertos y no ha habido un cruce de email en los cuales María José Rayo que es la actual presidenta de la la EMET la asociación española de meteorología estaba también de secretaria general del gabinete de transporte o sea todas estas personas se han promovido muchísimo y María José Rayo es la que se inventó ni más ni menos se inventó las medidas de restricciones que todos los españoles hemos tenido que cumplir dentro de los trenes o sea que todas estas personas han sido promovidas de manera vergonzosa pues amigos vamos a seguir y ahora nos vamos directamente al caso Begoña Gómez la verdad que es que no nos da tiempo a contar toda la corrupción que hay en este país porque esto es una himalaya de corrupción junto a una himalaya de mentiras del señor Sánchez en company atención que Begoña Gómez desarrolló un certificado profesional de transformación social competitiva para facturar a empresas ahí tenemos la noticia señor Dalmau o sea sé que este certificado este certificado digital era necesario para recibir determinadas subvenciones hasta qué punto llega la corrupción o sea un máster que está basado sobre la base de la prevaricación presunta prevaricación pero que luego estaba certificados sin tener capacidad para obtener determinadas subvenciones esto es el colmo de los colmos bueno esto es evidente lo que estamos viendo antes estaba diciendo cuál era los que por un lado eran los delitos que había cometido el cohecho la falsedad documental la prevaricación tráfico de influencias pero es que referente a este tema también veíamos con la apropiación indebida que tenía de este software además y además aquí se ve aquí es la la explicación plausible de la utilización del software y la utilización de la cátedra de las dos cosas del software y de la cátedra por la cual estaba también investigada la señora Begoña Gómez señora repito señora para nuestros oyentes por apropiación indebida señora del 453 de nuestro código penal y de la malversación posiblemente de la malversación de caudales públicos por 435 de nuestro código penal pero es que repito esto se une el cohecho se une el tráfico de influencia según la falsedad documental y según la prevaricación pero es que vemos como consecutivamente en esta trama está apareciendo por un lado el hecho de la cátedra de Begoña de la apropiación del software y ahora el modo de la utilización de ambas cosas repito como explicación primera y última primero creación ilegal de la cátedra segundo apropiación indebida del software con la posible malversación y ahora el hecho de facturar dinero para su propio beneficio esa es la explicación de todo lo que nos estamos encontrando en esta pieza separada que no es otra cosa nada más que la esposa de Mister Uno sí señor Sánchez Mister Uno podemos hablar claramente ya del matrimonio Sánchezcu yo lo digo Sánchezcu directamente porque son así y a todo esto que usted muy acertadamente apuntaba don Fernando tengo que decir que además contestó al juez Peinado y ha dicho que ha ganado 30.000 euros Begoña Gómez no en concepto de codirectora sino como hacen los políticos en concepto de tutoriales de tutorización coordinación todo eso ha cobrado 30.000 euros no sabe usted que enseñaba a leer la cartilla a los alumnos porque su capacidad no sirvía para nada más tal cual tal cual evidentemente una persona que no pudiera ser alumna de su propia cátedra pues que podemos esperar pues amigos nos tenemos que ir a publicidad pero no me quiero leer sin leer esta noticia que es lamentable polémica en Melilla por los festivos de 2025 atención el ramadán sustituirá a la hispanidad y San José quien es el tipo basuriento que gobierna Melilla quien es el miserable que gobierna Melilla para sustituir el día de la hispanidad el día más grande de la historia universal por el ramadán de que es tercolero si ha caído el que ha aprobado esto amigos porque es que esto es el colmo o sea el ramadán que es el ramadán nos están diciendo que tenemos que ser laicos y ahora nos meten el ramadán como fiesta esto es el colmo y sobre todo sustituyendo la fiesta nacional que es el día de la hispanidad el día de la hispanidad por el ramadán es que este tema es abyecto porque Ceuta y Melilla son españolas desde el siglo XV y XVI Marruecos no existía repito Marruecos no existían Ceuta y Melilla son españolas desde el siglo XV y XVI y evidentemente aún desplegando a la legión aún desplegando nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y aún desplegando absolutamente cuáles son los organismos patrulleras etcétera se nos intenta colar absolutamente la ruptura social de que Ceuta y Melilla dejen de formar parte de España a través de cosas abyectas como esta San José evidentemente 19 en su festividad del día 19 y el día de la hispanidad como no puede ser el 12 de octubre son fiestas españolas son fiestas españolas porque Ceuta y Melilla son españolas antes de que existiera Marruecos antes de que hubieran ni siquiera un moro en Ceuta y Melilla y porque nosotros reclamamos desde aquí Ceuta y Melilla siempre junto con las Canarias y junto absolutamente con otros territorios menores esta españolidad intrínseca de esta fiesta del 12 de octubre y del día 19 de San José bueno a toda esa lista de territorios tengo que agregar yo también a Gibraltar que Gibraltar también es español sí señor es lo único que quería agregar pues amigos vamos a darles un consejo quieren adelgazar dos kilos en 48 horas han tenido ustedes problemas con el peso le gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto le gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida de eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano nos vamos a publicidad pero no se vayan amigos porque viene Santiago Botero Jaramillo candidato a la presidencia de Colombia va a estar aquí en unos instantes para hablarnos de la corrupción de cómo Petro está pegado como la mugre y la uña al narco y cómo está destrozando un país como Colombia lo mismo que Sánchez pero más acelerado todo esto después de publicidad PULSEGURIDAD protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año PULSEGURIDAD con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es en PLUS ULTRA en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de dónde vengas o a dónde vayas en PLUS ULTRA seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen PLUS ULTRA líneas aéreas lazos que nos unen